Si ustedes he podido saber el sentido de la vida, no la quiero perder Porque al lado de los es, pensado mejor, mucho mejor No quiero perder esa amistad, esos partidos de fútbol Que ganamos en los tiempos de ayer Borracheras, mucho alcohol, barras al cien y mucho rock Los quiero perder, con ustedes no encontraré Una amistad, una ilusión, ustedes son mi mejor voz Los quiero perder, con ustedes no encontraré Unos partidos de fútbol, esas borracheras Que mi fe creerá, no las volveré a encontrar jamás Unos partidos de fútbol, esas borracheras Que mi fe creerá, no las volveré a encontrar jamás Unos partidos de fútbol, esas borracheras Que mi fe creerá, no las volveré a encontrar jamás Unos partidos de fútbol, esas borracheras Que mi fe creerá, no las volveré a encontrar jamás La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la... Gracias por ver el video